El órgano está teniendo una gran importancia en el tramo final de nuestra temporada. Si hace una semana recibíamos a Cameron Carpenter en el órgano del Palacio Euskalduna, en el gran órgano sinfónico, ahora vamos a tener otra visión del sonido del órgano con otro extraordinario organista que me acompaña, que es Juan de la Rubia. Buenas tardes. Y con un repertorio muy diferente, un órgano distinto, como veis, que es el órgano positivo, que además es de su propiedad y que hemos traído aquí para que él lo interprete, porque él tocará el órgano y dirigirá a nuestro grupo, a nuestra orquesta sinfónica, en una versión un poquito más reducida de tamaño, en nuestro programa que denominamos Voz Barroc y que trabajamos siempre en este programa en torno a repertorios del barroco, del clasicismo y siempre buscando un criterio de autenticidad en la interpretación. Y para eso tenemos entonces a Juan de la Rubia, que además es organista de la Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, eso es algo increíble, ¿no?, poder tocar allí. Bueno, la verdad es que tocar en un espacio tan emblemático y tan especial, con una acústica que pocas veces puedes percibir en otros espacios también, a nivel de reverberación, a nivel de proyección del sonido y, claro, un sitio tan importante y tan conocido en todo el mundo, bueno, es un placer, una responsabilidad también y un trabajo en el que me siento también muy a gusto, combinado con todos los demás. Claro, y aparte del gran órgano sinfónico, tú también eres un gran especialista en la música barroca y en el órgano positivo, ¿no? ¿Puedes comentarnos algunas diferencias con el órgano sinfónico o el órgano positivo? Bueno, un órgano positivo realmente viene de posar, es decir, el órgano positivo antiguamente era aquel órgano que ya no se portaba, ya no era un órgano portativo que llevabas como si fuera un bebé prácticamente o que llevabas, que tú mismo manchabas o le dabas al fuelle, sino que era un órgano que se posaba. Hoy en día los órganos positivos son los que se mueven, en realidad son los que se transportan porque evidentemente los otros mucho más grandes esos sí que ya son, esos son los realmente positivos, digamos. Pero en cualquier caso entendemos como órgano positivo un órgano pequeño, de dimensiones pequeñas, que sirve para hacer continuos y si son más grandes, como es el caso de este órgano construido por Gerard Grenzing en los años 80 además, es un instrumento positivo pero muy grande realmente, con muchos registros que le dan la posibilidad de poder jugar o de poder dialogar con la orquesta en estos conciertos de Händel. Eran conciertos, los conciertos con órgano y orquesta de Händel, eran obras que Händel interpretaba él mismo en el órgano como solista en entreactos de óperas, es decir, eran obras digamos de entre 10-15 minutos de duración y en la que él empleaba también algunas melodías de algunas obras también para, bueno, para introducirlas en el concierto y imagino que la gente, claro, si era en un entreacto pues la gente estaría igual un poquito distraída qué música más maravillosa para un momento de distracción, ¿no? Es algo... Claro, ahí vamos al programa, que en el programa nos has propuesto dos autores, bueno, los dos autores icónicos por lo menos en el barroco alemán, Händel con sus conciertos de órgano y Bach, claro, no con conciertos de órgano sino con la parte de órgano, con una selección de cantatas que tienen una parte importante de órgano obligado. Digamos que la parte más solista de un órgano con orquesta en la obra de Bach, aparte de la obra para órgano solo, por supuesto está presente sobre todo en sus cantatas, hay una serie de cantatas en las que el órgano es solista probablemente era él quien tocaba esas partes, generalmente suelen ser cantatas importantes para fechas importantes y señaladas, pero sobre todo también importantes a nivel de longitud son cantatas largas, en el caso de una de las cantatas, tocamos la 170, la 35, Gais, que no sé, la cantata 35 es una cantata en dos partes y además con dos sinfonías introductorias para cada una de las partes en las que el órgano es solista. Y es curioso porque el propio Bach también de alguna manera no digamos que sea autoplagia, pero sí que para sus cantatas muchas veces recogía fragmentos o recogía obras que él había escrito. Lo que se llamaba las parodias en la época también. Sí, sí, digamos que por ejemplo el primer movimiento de la cantata 146, la sinfonía, que esta la hacemos simplemente solo la sinfonía, no la cantata entera, es el concierto archiconocido para clave en re menor, para clave y orquesta, es el primer movimiento de este concierto. Y muchas veces, claro, es más conocida la parte de clave o la interpretación en el clave y cuando compañeros de esta orquesta y de otras orquestas donde lo hemos hecho anteriormente conocían y reconocían, digamos, esta obra, alucinaban del potencial sonoro también del órgano. Y es algo muy curioso porque además no solo es un plagio, una parodia, como tú dices, sino que además añade tres partes para vientos, para dos oboes y cacha. Y además el fagot, sí, sí, es decir que todavía no engrandece más la parte de clave es con cuerda y en este caso es todavía más grandiosa, lo cual hace pensar también que para la música religiosa Bach tenía más medios que para la música francesa, al menos en algunos casos. Hay el poderío de la iglesia, ¿no? La verdad es. Y también, claro, has mencionado que has podido trabajar estos repertorios con otras orquestas antes y has trabajado, por ejemplo, con la orquesta bárroca de Friburgo, con ciertos parecidos a este, similares en cuanto al repertorio, que son especialistas, y ahora lo haces con nosotros, que es una orquesta que viene de una tradición moderna. ¿Cómo te has encontrado en estos ensayos? Que de momento estamos en el Ecuador, ¿no? En nuestras sesiones. Pues es muy interesante, el resultado final todavía no lo veremos hasta, digamos, pasado mañana, pero es muy interesante trabajar con una orquesta, digamos, sinfónica, una orquesta con instrumentos modernos, este tipo de repertorio. Por muchas razones. En primer lugar, porque es un repertorio que no estar acostumbrados a hacerlo normalmente, porque en las programaciones de temporada hay, sobre todo, mucha más música sinfónica, también ópera, etc. Es un repertorio, precisamente por eso, que en general los músicos acogen con muchas ganas y con mucha ilusión. Lo comentábamos al inicio del primer día de ensayos, que muchos de ellos ya, en moto propio, trajeron su arco barroco y es un momento quizá de experimentación, de acercamiento, de disfrute también de un repertorio que tiene una exigencia diferente al repertorio sinfónico. Quizá no es tan virtuosístico y tan de explotar el instrumento en todos sus registros y timbres, sino más de buscar los pequeños detalles, más de tener una experiencia camerística, porque evidentemente la orquesta es reducida, y creo que eso a la orquesta, para la orquesta, es muy interesante y muy excitante, de cierta manera. Sin duda. Y desde luego un gran placer, como veis, tener un súper organista como Juan de la Rubia, y que además nos va a guiar en este monográfico, bueno, monográfico no, porque tendrán los dos, Händel, monográfico del barroco alemán, con Händel y con Bach, y no nos olvidemos también con la presencia de Anna Reinhold, excelente mezzo-soprano, que hará las partes vocales en las cantatas de Bach. Claro, son dos de las cantatas icónicas para mezzo-soprano de Bach. En realidad se juntan, creo, probablemente las dos cantatas más interesantes y más conocidas para el órgano y para la mezzo-soprano, para esta tesitura. Bueno, pues no os lo podéis perder, el boss barroc de la boss en nuestra temporada. ¡Gracias!